La lista de reos políticos ascendió a 105, asegura Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos, por lo que demanda también el cese al hostigamiento y recapturas. Sí, la lista ha estado incrementando, se han estado dando arrestos a diario, secuestros podríamos decir, algunos pues lo han arrestado y fuertemente golpeados, y tenemos pues el caso ahorita que está siendo bastante relevante de los dos que venían de el origen de Costa Rica, hacia Nicaragua y que según los familiares dicen de que están fuertemente golpeados en el chipote. Hasta el momento teníamos en la lista oficial 99, se incrementaron alrededor de 6 más, entonces la lista oficial no sale ahorita, sale hasta el próximo mes, pero sí nosotros llevamos el registro y el control de todos los que han sido asediados, los que han sido secuestrados y los que pasaron como un secuestro exprés. Estamos viendo que las organizaciones o partidos políticos se están enfocando en lo que son campañas electorales y que le hacemos el llamado de que recuerden que el primer punto que se ha venido tocando y enfocando es la libertad de todos los presos políticos. No es justo de que hagamos campañas electorales con presos políticos, yo creo que uno de los temas, sin olvidar la reforma, es seguir peleando por la libertad de los presos políticos. Por su parte, la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, UPPN, demandaron en la CPDH el cese al hostigamiento y recapturas. La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, UPPN, desea comunicarle al pueblo de Nicaragua, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional, que seguimos denunciando sin descanso el asedio y la persecución del que somos víctimas, las y los escarcelados a manos de esta dictadura. Entre nuestros miembros perseguidos y asediados están Juan Baquedano, Juan Bautista Guevara, Roberto Bistin, Irma Centeno, Nelly Roque Ordóñez, José Guadalupe y Huáscar Montenegro. Agremiados en la UPPN son algunos de los que hoy, junto a nosotros, denuncian la muerte cívica y constantes violaciones a derechos humanos a los que han sido sometidos por la dictadura Ortega Murillo. Denunciamos también las recapturas ilegales de nuestros compañeros escarcelados Brian Kessler Alemán, Gustavo Beteta, Marvin Niamendis, Carla Escobar, Wilfredo Brenes y Jaime Navarrete, miembros de nuestra organización, quienes junto a los más de 90 presos y presas políticas nuevamente sufren el vil encierro en las cárceles de esta dictadura. Demandamos su liberación inmediata. Protestar es un derecho, no un delito. Para Noticias 12, Castalia Zapata.